La seguridad social para los policías, ministeriales, custodios penitenciarios, peritos, fiscales y todos los policías municipales. Bueno, afortunadamente la semana pasada ya les entregaron toda la documentación necesaria. Estoy hablando de la plantilla nominal de cada uno de los municipios, cuántos elementos policíacos conforman cada una de las instituciones, cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que les descuentan vía nómina para poder hacer la Secretaría de Hacienda el presupuesto, las corridas que le corresponde a cada uno de los municipios en cuanto a presupuesto, en cuanto a la bolsa. Si bien es cierto, es importante reglamentar para poder accesar a ese presupuesto, pues también ya están haciendo lo propio. Nosotros estamos esperanzados que en el mes de febrero pueda surgir ya una nota importante a nivel estatal, como fue la promesa del señor gobernador de homologar los sueldos a nivel estatal y ser la mejor policía pagada a nivel nacional. Entonces, posiblemente nos den esa sorpresa a las próximas catorcenas. Esta de viernes es catorcena a nivel estatal y municipal. A lo mejor ya hay un avance, esperemos en ese sentido. Otros somos muy positivos. Y en cuanto a la reglamentación, pues la alcaldesa Marina del Pilar nos está abriendo la puerta desde un inicio. Tenemos la próxima reunión ya para concretar ahora sí los siete puntos de prestaciones sociales que le hacen falta a nuestro reglamento del servicio profesional de carrera. El 5 de febrero estaremos reunidos nuevamente en sala de regidores con una reunión que presidirá la regidora Luz Pérez Rosas y poder cerrar el capítulo para poder empezar a plantearlo ante la Comisión de Seguridad. Se ha aprobado y luego en pleno poder tener este reglamento ya aprobado y ser el primer municipio a nivel estatal en cumplir con una obligación desde hace muchos, muchos años. Entonces, eso es importante en las fechas que vienen. Es importante y le vamos a dar seguimiento. La apertura que hay aquí en Mexicali no la están viendo en otros municipios. Es correcto, la verdad es lastimoso ver que lo que es Mexicali en Senada están cumpliendo pero Tecate, Tijuana, Rosarito siguen haciendo caso omiso a este ordenamiento. La fiscalía me imagino que están haciendo lo propio, esperemos que así sea pero no les han dado una silla en la mesa a los mismos policías investigadores o guardia estatal. Es importante que pongan en la mesa también a los compañeros que van a ser beneficiados con esta ley y van a ejercer la ley en campo, se tienen que estar empapados. O sea, si la gente que aplicamos la ley en la calle no estamos tomados en cuenta en las mesas pues ahí está mal el procedimiento de reglamentación. Entonces, sí pediría que los tomaran en cuenta, igual que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Ya se han mandado escritos, tenemos evidencia de que se han solicitado ser parte de esas mesas pero no ha habido respuesta todavía.